¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y brevemente es un primer encuentro de una pareja mezclado con la última vez que esta pareja se ve después de haberse separado, que es algo que no está literalmente mostrado, pero lo que a mí me interesaba era justamente la primera vez que están juntos y la última vez que se acuestan estos dos chicos. Definir es difícil. Es ficción, generalmente, no hago documental por ahora. Son todos sobre mujeres, son todos sobre el cuerpo de la mujer y lo que la mujer siente o sufre o ama y un poco como si te puedes identificar bien y si no un poco pues mostrar lo que yo veo en otras mujeres, en mí, en mi madre, en mis abuelas, en mis tías. Me ha gustado siempre mucho Woody Allen, el tema de los diálogos, que es algo que yo tengo muy flojo. Me cuesta mucho escribir los diálogos y la verdad que me parece un director brillante. Sofía Coppola me gusta mucho también, pues justamente cómo se mete adentro de un personaje o de un contexto y cómo parece que estés como adentro de ese personaje. Después también me gusta mucho Amenábar, me gusta Isabel Coixet. Bueno, yo sé que en Argentina, en Buenos Aires en particular, pero también está San Luis, se filma mucho y haber estado ocho años y haber estudiado cine allá, pues creo que conozco bastante y sé que hay otra filosofía que aquí, por lo menos esa es mi sensación, que aquí en Europa. La gente trabaja más, como dicen ahí, con el lomo y cuesta muchísimo hacer las cosas y eso le da también como otro color a las películas, creo, más allá de que te gusten más o menos. Sé que también México trabaja mucho, Brasil, tienen una fotografía increíble. Bueno, Claudia Llosa ahora también está revolucionando y me gusta mucho porque además es mujer y es muy difícil, no se suele ver muchas mujeres que hagan cine y la verdad que es un placer. Estoy intentando hace mucho ya escribir el guión de un largo, pero cuesta un montón, no solo por lo que costaría hacerlo, sino por el hecho de escribirlo. Me gustaría poder inventarme algo, no sé, pensar algo que pudiese ser de filmar justamente de a varios, de filmar aquí, filmar en, yo qué sé, en Buenos Aires o en Brasil, poder montar un proyecto en simultáneo y la verdad que sería un desafío muy interesante. Y bueno, después siempre trato de escribir, aunque me cueste, historias y buscar el hueco para ir y grabarlas. Yo creo que es difícil, que filmar es caro y desde los derechos de la música hasta los actores, o sea, involucra a mucha gente y aunque sean 10 minutos o 80, empezar ese movimiento cuesta. Entonces, que haya una respuesta de una institución, que puede ser Casa América, como puede ser un cine, que haya una respuesta y un respaldo para justamente, más que nada, lo que dices tú, animarte a seguir haciendo, porque dices, bueno, si yo lo hago y se queda en mi casa y mi madre le gusta mucho, pero, pues no te motiva mucho. Después, la propia criba del gusto del público y demás ya irá como ajustando. Yo creo que esta iniciativa que tiene Casa América, la verdad que es, yo creo que ayudará. Y bueno, yo qué sé, no sé, incluso ya por decir, pues yo qué sé, no sé, pasar cortos antes del cine, que creo que los tines verdes lo hacen, antes de una sesión de una película, también. Son todas iniciativas que yo creo que son necesarias.